Me hiciste acordar una charla de Manu Ginobili, que está muy bueno, porque cuando él se iba a retirar del básquet, o cuando se terminó de retirar, algo así, le estaba contando que había muchos momentos extraordinarios que le había pasado, como la final de la Superliga, de no sé qué, que no me acuerdo cómo se llaman, momentos extraordinarios en los Juegos Olímpicos, etc. Donde está jugando la última pelota, el último minuto, y es un momento tan único, que no lo vas a vivir todas las semanas. Entonces él cuando va a dejar el básquet, él empieza a pensar, dice, yo todo eso no lo voy a volver a vivir. ¿Cómo va a ser mi vida ahora? ¿No va a ser aburrida? ¿Qué voy a hacer ahora? En un momento me pregunté, me pregunté, dice él, ¿realmente importa todo eso? Y es buenísimo preguntarse eso, ¿qué tan importante es? En Alanon uno de los lemas es, ¿qué tan importante es? Para enterarte cuando subo nuevos videos, hace clic en suscribirse y luego clic en la campanita. Comparte este video con tus amigos, recuerda la frase de Der Carnegie que dice, usted puede hacer más amigos en dos meses, interesándose en los demás, que lo que haría en dos años, tratando de que los demás se interesen en usted. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!